...ser de tan irritable en la casa. Todos contra Camila. Presten atención porque Fer empezó a tejer. Contraba uno de la casa. No aguanto más. No aguanto más a gente. Digo, ay Dios, tanta pavada y tanta cosa que me enferma. Ay, ¿qué hago? ¿Saco la Camila de adentro o me voy a la mierda? Y prefiero irme a la mierda. Escuchame. Escuchame. Yo voy a la puerta, ¿qué onda? Están todos retentos, maldando de... Hablas mal de lo que yo no sé cuánto es. Mamita, soporta. Me molesta que todo el tiempo que te mediré lo que tengo que hacer. Es un convivir de tener... ...el que transmite negatividad. ¿No sabía que transmite negatividad también? Es energía negativa. Yo siento como que no quiere manejar. Pero a la vez, me da cuenta que no me van, cabrón. Yo me doy cuenta de nada. Sí, sí, sí. ¡Ay, basta! ¡Basta! Bueno, ¿qué? ¡Termínenla, muy p***o! ¡Basta! No me interesa irme prestigiar a la mierda. No me interesa irme a la mierda. Un escalentón, una ordinaria, p***a. Para la leche. Sí, y eso también la va a seguirse, capaz, la enana sola. Sí, porque en un momento se va a quedar sola. Y sola, es de ver ahora. Porque cuando la enana encuentre... ¿Qué mal avancada? ¿Maipe, qué mal? Un salón. Vamos a pensar mucho si fuéramos Camila. Camila sabe que va a ir a plato. Ella, o no. O piensa, por lo menos. Me chupo a p***o. Me chupo a p***o. ¿Piensa que es fuerte afuera, o no? No, no pienso que es fuerte. Me chupo a un juego, porque ella se dirige. O sea, ella quiere saberlo acá. Tiene que ser muy paciente. Es tipo... Es una guerra, p***o. Pensarla, pensar en ella. Están sobregirados. Están sobregirados. A ver nadie, ahora que lo ves de afuera. Para vos, Fernando, ¿es componedor? ¿O está tratando de ver el momento ideal para formar su propio grupo? Hasta el momento era tratado de evitar situaciones en las cuales se confrontaran. Así que... Evitar, pero hasta el momento. Ahora está más picante la casa. Por eso, ahora que lo ves de afuera. En la casa no se dan cuenta de eso. De afuera es como que... Viste, qué sé yo. No sé, me ponen dudas. Me ponen dudas, porque adentro no es así. Fernando, ve algo. Yo comparto que la casa está muy picante. En cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Fijate que el Santiago de Niño, ahora me mezclo, ¿no? Y Nicolás. Nicolás, para mí estaba recontra bien posicionado. Producto de lo que pasó el otro día, se fue a la vez metropolitana. Bueno, a mí me iba a estar posicionado, se fue violento. Pero pará, por eso, antes de que pasara... Siempre fue violento. Si se la pasa mirándose al espejo y haciendo así. Violento del odio. Si vos te mantenés alejado en este momento del quilombo, para mí suma un montón. Fernando la ve la jugada, pero está dentro del quilombo. O sea, él dice, esto es una guerra, mantengámonos alejados. Pero él está en el medio de la guerra. ¿Sabés qué? Para mí Camila... El que más gana es Brian. A Camila la van a bancar de afuera. Y para mí ella juega para el afuera. Juega para el afuera, pará, callate. Juega para el afuera. Callate un poco, porque me hablas encima. Y me olvido lo que tengo para decir. Me olvido. Tenés que hacer más el amor, ¿eh? ¡Basta! ¡Basta con eso, boludo! Ya aparecés el hoy. Para mí ella juega para el afuera, porque yo lo que veo es que... Primero todos le tienen un miedo bárbaro, porque la mina es frontal, porque la mina les va de frente, no se come los mocos ni nada. Muy bien. Y, ¿cómo hablar así de una mujer es ordinaria, es maleducada? Ellos, que son los... Son muy ordinarios. No, cualquier mujer no se puede decir que es ordinaria y de un hombre sí se puede decir que es ordinaria. No, igual Francisco... Porque me parece que ella no es ordinaria y maleducada. Me parece que ella defiende su posición. Pero por ahí eso te parece a vos, pero otro puede pesar distinto. Pero se nota que están tratando de hacer todo un teje para sacarle puntos. Igual no se la bancan. Y es el juez. Yo creo que ella también en un punto es agresiva. Igual que Nicolás, desde otro lugar, pero también es agresiva. Sí, bonito, me siento que es muy insoportable. Yo creo que... La casa está picante, la casa está muy picante. Es difícil convivir. Está muy picante la casa. Con todos. Están todos muy arriba. Si vos no estás arriba, te quedás... Bueno, a ver qué se van a sorprender con este tape. Brian, estuvimos hace mucho cuando hablamos de Brian. Es verdad, se puede... Brian sigue puntero, para mí ni juega. No sabemos. No, está de costadita. Pero igual no es el protagonista del próximo tape. Van a prestar atención al protagonista. ¿Quién es? Está bravando con Matías. Y de pronto Fernando tiene un enemigo impensado. Sí, mirá. Me parece que está bien hasta más que no me puedan conocer la persona del día. Pero ponle, ponle, yo pienso que vos me escondías.